Este es un 2007 Cadillac CTS. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 2.8 litros. Las características incluyen radio del satélite XM, ruedas de aluminio, controles en volante, 7 bocinas estratégicamente situados, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de control de tracción, neumáticos de alto rendimiento y los asientos con calefacción puede calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodos todo el viaje. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.